conociste que mi tía está mal y tengo que quedarme un rato no, está un poquito mal, no, se le ha complicado algunas cositas quien eres tú, Yacen, quien eres tú lloría, Andy yacen, escándole, nueve acá el Lampay, el Lampay, mira, lo vamos a encontrar con drogas cuando vaya suelto, compadre, la pico hizo todas las drogas, compadre no, voy a perder el paso